¡Ey! ¡Hoo! ¡Yu-Gi-Oh! Bienvenidos a un nuevo vídeo, como ya está diciendo, es un nuevo formato de vídeo en el que os vamos a presentar los 5 mejores mazos económicos y competitivos para el siguiente formato. Antes de empezar, queremos deciros que con económico nos referimos siempre a que las bases de los mazos que os vamos a presentar están por debajo de los 100 euros, ¿vale? Hay algunos mazos que están muy por debajo de los 100 euros y hay algunos mazos que están muy cerquita de los 100 euros. No vamos a presentarlos en ningún orden particular, simplemente son los 5 que creemos mejores y... Pues acordaros, como siempre, de que abajo en la descripción tenemos el link de Instagram y de Discord. Así que, os esperamos allí. Y como siempre, si os gusta el contenido que subimos, darle like al vídeo y suscribiros para no perderos nada. Ya sabéis que cuando llegamos a 500 suscritos, que falta muy poquito, haremos un sorteo y nada, vamos a empezar con el vídeo. ¡Vamos allá! Antes de empezar, queremos deciros que hacemos este vídeo porque acaba de salir la nueva list de Konami, que será efectiva a partir del 1 de octubre de este año, y el 30 de septiembre van a salir las nuevas megalatas en las que vienen un montón de reimpresiones. Con las reimpresiones, pues podemos montar muchos de los mazos que os vamos a presentar en este vídeo. Así que, nada más. Vamos a poner el primer mazo, que va a ser triple. Entonces, nada más empezar. Estamos, como ha dicho la Riz, en las Valdis... ¡Oh, oye, la Valdis! En la Valdis no ha tocado más que una cartita que es Tenki, que se ha ido a una. Y en las latas sale reimpreso todo lo que queramos, con Uclares y demás. Entonces, tenemos Fractal, que es lo más costado de la baraja, porque es con el Omen, que es el 4 en este caso. Entonces, va a ser una bajada de precios ya de por sí, por la Valdis y por las reimpresiones. Entonces, el deck, que puede ser 50 euros, lo podéis tener... Esto va a ser para todos los decks. Intentad, si lo queréis montar, pilladlo cuando salga todo. Haced los cambios pronto, coged las cartas que nos salgan en las latas... Porque si no, si vais a ir esperando, y visto el formato, que parece que va a continuar siendo el mismo... Se os echa el tiempo encima. Y luego son las cosas, y ya no es Padgett. Entonces, tenemos tanto el precio de Fractal, de los Omen... Y luego, que añadiríamos también, si vais a jugar la parte de Zodiac, sigue siendo económico. Porque el ancho... El ancho, no, no, el ancho, el purazangle, sigue estando algo carito, pero ya no es tanto como estaba antes, cuando estaba, pues, Trident 1. Entonces, podéis ir por las dos versiones a la que queráis. La pura, que es igual de consistente que jugando Zodiac, la podéis quitar, porque así tenéis más cartas propias. Si queréis meter el PTT que os ha salido, el Crossout, que va a salir... Pero bueno, eso ya se va del PTT, y si no sale, se va del PTT. Pero vais a tener mucho más hueco para meter en cartas que os van a ayudar a defenderos o a continuar jugadas, que metiendo, pues, algo de Zodiac. Ahora encima, que Barrache está a cero, igual es un poquito más complicado. Pero todo eso que lo vayáis yendo, y encima con la represión de Zeus... Sí. Y bueno, los resultados del mazo hablan por sí solos. Efectivamente, está jugando un montón. Pocos mazos, mejor que este, vais a poder pillar en un momento como este. Aprovechar que no lo han tocado apenas en la Valniss, que solo han quitado la Tenki, y yo creo que es un buen momento. Y que vais a tener todito de las latas. Y lo que os falte, pues, seguro que alguien que ve la tienda lo tiene por ahí, o os va a pisar bien tan amos. Así que, adelante. Vamos con el siguiente. Y ahora, el segundo deck que os presentamos, es un deck que ha seguido ahí, estando en Tier 1, y que, ¿qué nos va a poner el ritmo? Pues no es otro deck que Virtual World. Virtual World es un deck que se basa en hacer monstruos de sincronía y X y Z. No tiene monstruos link. Y, bueno, pues, vienen todos los reprints prácticamente en la lata nueva. En la Valniss no lo han tocado. De hecho, le han subido el Emergency Teleport a 2, que está muy bien. Y, pues, la Valniss le ha venido muy bien, porque sí que han tocado los otros decks que son Tier 1, como, por ejemplo, Frankiz. Y a él no lo han tocado, sino que encima lo han beneficiado. Así que, perfecto. En las latas vienen las cartas que antes eran máscaras del mazo, que son la Lulu, el Shenzhen y el Zeus. Y eso, vienen las tres reimpresas. Y el resto no cuesta prácticamente nada. De hecho, yo compré una base de Virtual World por un euro y medio. Gracias ahí al señor. Eso, compré la base, precisamente esperando a que en la que me barata sacase unos reprints. Y así ha sido. Así que, pues, eso es todo de Virtual World. Un deck Tier 1, que además se ha visto beneficiado por la Valniss, y es muy baratito. Y añadir, bueno, si queréis, a la última caja, el Synchro no es World Pharma, pierde muy bien al deck, y podéis probarlo, que está baratillo. Otra cosa que ya se me olvidó decir, que, para que sea una versión económica, no se juega con Dragon, sino que se juega con Invoque Excalibur, que también está muy bien. De hecho, muchas listas de Virtual World que han hecho top, jugaban con Invoque Excalibur. A juntar, chicos. Vamos con el siguiente. En tercer lugar, vamos a hablar de un deck que lleva siendo Rogue mucho tiempo, y nosotros, ¿qué? Más noche. De señoritas de las tartitas. Las señoritas de las tartitas. Los señores de las tartitas. Así que, solo hay que decir una cosita de este deck. Es, como David ha dicho una vez, que he estado siempre ahí, y es un deck que entra a campo y te hace un atacar, bastante fresco. Y, estás atentos porque no sale en las latas, el salón de Madolche. Es una carta que es una ultra de eco, que está a 15 euros. Y va a ir subiendo. Y, pues la gente que vaya a jugar Madolche la seguirá comprando. Bueno, si vosotros sois uno de ellos, aprovechad, si no lo tenéis. Porque, eso os abréis una caja de eco, pero, bueno, a cada uno lo que le cueste. Entonces, es un deck que lo vas a tener. Es que no hay nada que suba de los dos euros. Hay reimpresiones de todo, actuales, de hace poquito. En deck, quitando la mágica, que hasta 15 no vale nada. Y las dos van a ser 30. De extra deck, budget, con que lleves la Madolche, te vale. Pero luego ya, pues bueno, trae mis para limpiar, todo para ti. Muy buena opción, creo. No se lo espera a mucha gente. Y si aprendes a jugarlo es... Lo que sé, un bollito. Una tartita. Un dulcecito. Un dulcecito. Así que vamos con el cuarto. Y ahora, pasando al cuarto, quiero recalcar que tenéis aquí en las etiquetitas un deck proble que hizo David de... Salma Grande. Mi deck favorito. Ya lo sabéis, habéis visto varios vídeos de Salma Grande en mi canal. Tanto deck profile como el primero que hicimos de combos. Y el último que hicimos de combos con Mirage Stareo. Porque no en esta malista, sino en el anterior lo desbanearon. Y si no lo habéis visto, ir a verlo. Salma Grande, pues no tengo palabras porque es mi deck favorito. Lo compré muy barato. La verdad es que me costó 15 euros. Gracias, Jep. Gracias a Germán. Y la única pega que tendría jugar la versión económica es jugarlo sin access code, porque el access code está carísimo. Pero puede que lo reimpriman en Maximum World, dentro de poco. No hay que perder la esperanza. O en batallas de leyenda, donde sea. Entonces, en lugar de jugar con access code, para la versión barata podemos jugar o el dragón por la espada, o cero boros. Yo personalmente lo estoy jugando con cero boros. Que bueno, se echa un poco en falta en access code, pero no está mal. Y Salaman, pues es que es un deck que está ahora mismo, yo creo que en el tier 2. Además, ahora que han desbaneado el Mirage Stareo. El Mirage Stareo implica que en las próximas banlists puede que suban el círculo a 2, suban la gacera a 2, el propio Mirage Stareo a 2. Entonces, es una buena compra ahora por el potencial que tiene en el futuro. El deck, como ya sabéis, se basa en hacer monstruos links y reencarnarlos con el campo. Es decir, volverá a linkearlos. Y es un deck de control, pero que también te puede hacer un OTK. ¿Y qué control? ¿Qué mensaje? Reficulando todo el rato las trampas de cementerio. Y es un deck muy bueno. Personalmente mi favorito. Sí, yo creo que tampoco necesita mucha inversión económica. No, aparte, la base es muy barata, como os he dicho. Sí que no le reimprimen nada en las datas, pero lo traemos en nuestra lista por lo que os he dicho. De que, como desbanearon el Mirage Stareo, pues de cara al futuro es muy probable que le terminen deslimitando la gacera, deslimitando el círculo y el deck vuelva a ganar mucho. Puede ser que en algún momento, igual más que hacer el círculo, igual lo veo más. Pero bueno, ya... Ya iremos viendo. Si ocurre, pues traeremos un nuevo profile. Vamos con el siguiente. Y por último, pero no por ello menos importante, traemos un deck. Bueno, igual son dos, porque no nos terminábamos de decidir, pero voy a dejar que presente el primero uno de Diego y luego yo presento la otra alternativa. Creo que la alternativa de Diego es mejor, pero ambos están, creemos que ahí hay. Pareciditos. ¿Qué deck es? Tres por mi parte. Tres por mi parte, pero con trampas. Entonces, estamos a coger un poquito también del control que estábamos hablando, bueno, es algo más grande. Gracias a las cartas. Y cogiéndonos también de base de que Ruin Avis tiene un montón de repercusión. Cuando vas mandados al cementerio, tienen recovers, invocan unos a otros, mandas otro, haces cosas. Entonces, no sufren, pues, de trampas, como puede ser, por ejemplo... El cien griffin. Cien griffin, que te viene bien, puede ser, hay muchos correnciales, se juega un montón. Wind Blast. Que también se juega la versión de trampas. La versión de trampas es por eso, porque muchas de las trampas, como cien griffin o Wind Blast, te piden mandar al cementerio. Y ahí es cuando Ruin Avis, de verdad, explota el potencial que tiene el mazo, que es cuando los monstruos van al cementerio. Eso sí, tú no, realmente, tú no estás perdiendo bichos en campo ni en presencia, porque la estás recuperando. Entonces, es un Wind para ti, Boost para él. Y luego, aparte, podemos añadir la Ice Dragon Prison, que vas a editar a las latas. Muy buena. O White Dragon también, para todos los de compras. Y es un deck que se beneficia de llevar el King Backjack, por ejemplo, el Supreme King Backjack. Lo puedes tirar con Beatriz. Incluso, y ahora vamos a hilar un poco con el otro deck, puedes tirar con Beatriz la Ariel, de los Sadol, para balear tres monstruos en el cementerio de Menteuval. Más constructo ahí. ¿Por qué hilamos? Porque la otra versión que vamos a traer es Sadol puro con trampas. Sadol puro con trampas, ¿por qué? En las latas van a reimprimir el Cisman, que era la carta más cara que tenía Sadol. Y eso, la base de Sadol... Las estructuras están un poquito complicadas de encontrar, porque ya hace tiempo... Pero reimprimen la Wend y hay cositas terribles. Pero bueno, una base no puede salir muy cara y el Cisman sale reimpreso en las latas. Nada, es un deck que también le va muy bien jugar la versión de trampas. Creemos que Burmin Abyss es mejor por el hecho de los monstruos que van al cementerio con las trampas que hemos mencionado y demás. Pero bueno... Sí, es un control puerto control. Lo que te gusta es un poquito más. Sí, la idea sería, pues eso, que si os gusta Burmin Abyss, jugáis Burmin Abyss con trampa. Y si preferís Sadol, pues jugáis Sadol con trampas. O si ya tenéis uno de los dos decks, pues aprovechad que ya lo tenéis y jugar la versión con trampas. Este es algo. Eso es. Dale duro. Además, bueno, no olvidéis que Pac, el youtuber norteamericano, topeó un extravaganza con Sadol puro con trampas. O sea que también es un deck que se ha jugado mucho tiempo y que tiene muy buenos resultados. Y que tenemos que va a estar muy bien este formato. Y luego, aparte de este top, recalcad antes de terminar, que como todo, eso es teniendo ya una base de handtraps, que no le estamos metiendo ni droples, ni ases, ni ases. Supuestamente las ases iguales a lo que ya normalmente la gente tiene, pero todos los reprints ya están puestas. Y luego, que no os vayáis solo a estos cinco decks, luego tenéis infinidad de decks que pueden hacer lo mismo siempre que le metáis ganas, le metáis tiempo y le metáis réptica. No es lo mismo ponerte a jugar un virtual board que te acaba de llegar, que jugar, ahora sí puedes hacer así. Bueno, de lo que hemos dicho, un P.K., que no lo hemos dicho. Un P.K. que llevas dos meses metiéndole caña, poniendo a los locales y jugando por ellos. Al final, la baraja te recompensa el tiempo que tú le dediques en aprenderla, en conocer todas las interacciones que tiene. Y sobre todo, si sois jugadores que estáis viendo estudios porque probablemente tengáis que jugar decks económicos, lo mejor que podéis hacer en ese caso es dedicarle tiempo a la baraja, conocer todas las interacciones que tiene vuestra baraja contra barajas que sean más meta. Y luego ir metiéndole a la baraja. Si os gusta de verdad, le vais metiendo cositas. Oye, pues ha salido esto. Sí, se lo veía bien. Si queréis que hagamos algún desprofile de los decks que hemos mencionado, probablemente tenemos todos. Podemos hacer un desprofile de los P.K.A.I.E. si os ha gustado. Y después del vídeo de las latas, esperemos tener más. No sabéis. Nada, estad atentos para los próximos vídeos porque enseguida llevan las latas y el sorteo de los 500. No creo que no nos dejamos nada por decir, ¿no? Que estamos ya. Estamos a punto de los 500, dale. Y en cuanto estemos, veréis lo que hay. ¡Gracias!